¡Aplausos! ¡Aplausos! Muchas gracias. Podemos cantar todos un rato si quieren. Porque hacemos canciones que todos nos conocen. Y estas canciones tienen que ver con Tormenta Eléctrica también porque es el último disco y porque lo estamos paseando por el mundo y porque la gente nos canta en México, en toda Latinoamérica y acá, obviamente Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!